La negativa ficta que dictó el máximo tribunal en el Estado para que el Ayuntamiento de Benito Juárez entregue la licencia de construcción al proyecto Dragon Mar solo obedece acuerdos particulares entre los titulares del Jurídico y Desarrollo Urbano con los empresarios, denunció el ambientalista Tulio Arroyo, tras agregar que queda como opción recurrir a los tribunales federales. Lamentó que el resolutivo de la Sala Constitucional y Administrativa no se basó en el análisis de la demanda, sino en que las autoridades municipales dejaron pasar fechas y eso fue suficiente para fallar a favor del demandante, basado en la propia ley. Yo diría que ahí hubo una negligencia, el abogado Villarreal que era el director del jurídico del Ayuntamiento estaba ahí, él era el secretario de acuerdos, el secretario de actas, pero incluso lanzó una opinión contraria a nosotros sin que nadie se le estuviera preguntando, ni siquiera debería haber emitido su opinión, una opinión favorable al Dragon Mar. Entonces, pues es muy difícil, la cuestión está, que se averigüe por qué fue en detalle, seguramente hicieron un trato particular con la gente del Dragon Mar. Aunque indicó que se podría actuar en contra de los funcionarios municipales negligentes, ese no es el fondo del asunto, lo más importante es que el Ayuntamiento acuda a las autoridades federales. Federales, el que tenga hasta una licencia, pero si es violatoria de disposiciones federales, pues no te van a dejar usarla, ¿no? Si así te haya dado algún municipio una licencia, si tú transgredes una ley federal, pues no se puede. Y hay varias que hemos observado que lo hacen, como es su manejo del agua y estar tan cerca de los mangles de la costa para un proyecto tan grande. Es el caso que ninguna instancia federal ha abierto la boca, a pesar de que nosotros las hemos exhortado a que se pronuncien, ¿no? Y cuál es la Semarnat, es la Secretaría de Economía, la Secretaría de Transportes, la Secretaría de Turismo. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.